Contra Cuba, escuchemos. Contra Cuba, escuchemos. El presidente Obama suscitó grandes expectativas justificadas con respecto a un cambio de la política estadounidense con respecto a Cuba, pero solo ha cambiado mínimamente las cosas en ese sentido. Esperamos que las decisiones de la Administración de los Estados Unidos de acabar con algunas restricciones a las visitas de los ciudadanos de los Estados Unidos a sus familiares en Cuba, el envío de remesas y giras postales vayan seguidas de otras medidas para la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba y el levantamiento final del bloqueo. Creemos que esta política contribuiría, no como las prácticas discriminatorias de estrangulamiento económico, contribuirían al éxito social y progresivo de las reformas económicas que se llevan a cabo los dirigentes de Cuba. Los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas suponen que es inadmisible las medidas de discriminación, de injerencia en los asuntos internos de los Estados y la Carta de las Naciones Unidas.